No sabían ninguno, allí clavados en un palo, nació los pisitos mormos. Si un judío la no robaba, es que no se libraba de la flama. Y así también como inventé los soñecitos a la llama. En todo partía de una denuncia de algún vecino familiar. Mientras ellos estaban denunciando, yo estaba preparando el recorrido. La acusación era de endeble, infundada y traidora. Los otros días acusaron a un sanal, por excusar a la raza mona. Otro día la suegra de un judío denunció a su terno al barán. El pobre solo dijo que su suegra hacía las croquetas con el ato. Los caminos del señor son siempre inescrutables. Si no tienes argumento, esta frase es de puta madre. Después de las acusaciones, había que conseguir la confesión. Algunos con solo mirarlo, lo soltaban todos. Incluso hasta armonos. Aunque otros se resistían, ya había que torturarlo. Latigazos, clavos ardiendo. ¡Qué manera de disfrutarlo! Yo solo, que me diste en la casa, me da un bolsito, loco. A ver, que ya lo tenéis, monstruo. Lo de los peores cánceros eran los estiramientos. Era peor que tu sala roba a mí, en los plenos del aluntamiento. Estirando el tubo, se ataba una cuerda en los pies y otra cuerda en las manos. Y al capitano se estiraba la mano. El sueldo de un capitano. ¿Me lo explica el otro día? Aplastamiento, carrote vivo, el seco y el poto me torturan. Eran negros los tradicionales. ¡Qué bonito, misa! ¡Qué cultura! Aunque yo tenía otros métodos de tortura. Más efectivo. Como estarle por encima una gamba a la higiene. Y si la cosa se complicaba, y me sacaban de mis casillas. Le estaba relleno de tomate, de hoja y panas niña. Si hoy en día tuviera que torturar, no usaría los métodos de antes. Alerero pondría a excusar un disco de Bustamante. Y para que el consenso mentiroso se abozorne, seis horas imparabiendo el programa de Bertino Folle. La confiscación de bienes sería la confesión. Y si alguien no tenía bienes, a Bertino Folle, cabrón. Finalmente, los autos de ferro los mandaban a la vera. En la plaza del pueblo se encendía una gran candela. Al condenado se quemaba vivo en un fuego espectacular. Y para aprovechar el fuego se hacían unas castañitas a sal. Y si en el siglo XV un saén te tuve que quemar, en el siglo XXI no sé ni por dónde tendría que empezar. La iglesia ya no es lo que era. Fartan curas con verdad. Toma, papá Francisco, un mesero y monte a quemar. Que si la revolución del dogma, que si menos de sí guardar, pero está en iglesia, eh, Francisco, te esquí a la cara ahora. Podió omnipresente. Dime qué coño hacemos con este papá Francisco que parece de Podemos. Podemos el demonio. Podemos en Venezuela. ¿Qué es este testimonio que lo ha visto en el tema? ¡Abrimesia, comunista! que eres muy feo y un sufleta. Yo a ti te quemaba vivo y empezaría por la boleta. y si no, a ese lo torturaba yo. Pero no de cualquier forma, sino comprando de jabón. ¡Adiós, perdona todo esto, ateo, perdona todo esto, ateo, que perdonaste lo más difícil como los 20 años del ateo. Oh Dios todopoderoso, mándame una señal, y si no, no late pisar, y pásame el cali y una alcalá, ya está aquí la semana santa, que asco de tanto carnal, ya está aquí la buena muerte, la sentencia, y la soledad. La comparsa de pena, es lo que me gusta a mí, por supuesto, a fuego vivo de don Antonio Martín. Y hablando de fuego, ya me voy a tener que pasar, que no me acuerdo muy bien si la candela la vega, mamá. Me voy con mi cruz a cuesta, porque aquí nadie me invita. Me voy cruzando la cruz verde a por una cruz con friquita. El Señor esté con vosotros. Oremos por él, y guardémosle respeto. Podéis marchar en paz, pero antes me iré. ¡No, no, 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 no! ¡No!